Decenas de jornaleros mexicanos acudieron al rodeo de bicicletas que se realizó en la zona de Niágara on the Lake, evento organizado por asociaciones de apoyo a los trabajadores del campo, la Policía Regional de Niágara, grupos artísticos, clubs de rotarios y empresarios locales. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá lleva 42 años de operar en granjas canadienses. En el 2015 se emplearon 21.499 trabajadores mexicanos bajo este programa, lo cual representó un incremento de 8.4% con respecto a 2014, según cifras oficiales. Por más de cuatro horas, los jornaleros provenientes de las granjas de la zona pudieron ver videos educativos sobre cómo protegerse al andar en bicicleta, recibieron luces intermitentes, participaron en sorteos y degustaron de un refrigerio, así como de espectáculos de artistas mexicanos radicados en Toronto. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.